Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Show Viral. Deseret Tavares, afirma que Luis Miguel murió hace 15 o 18 años atrás. Es colombiana, tiene 44 años y la consultan en Hollywood. Predijo la aparición de Lara San Juan, la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel, tiene una audaz teoría sobre Luis Miguel y también su pronóstico para la elección presidencial de 2019. Deseret Tavares ya es toda una celebrity. Luce como tal. Camina sobre estiletos sosteniendo una bola de cristal en una mano y el mazo de las cartas del tarot en la otra. Y su style no es infundado, Deseret Tavares es una de las clarividentes del momento, es la mujer que predijo que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos, que habría atentados terroristas en París y que Benedicto XVI dejaría el papado en 2013. También anticipó el terremoto de México del 2017, la muerte del cantante Juan Gabriel y la aparición de Lara San Juan a un año de haberse hundido. Además, la colombiana residente en Los Ángeles donde se dice que recibe consultas de Saleb de la talla de Brad Pitt, Angelina Jolie y las Cardassians es una prolífica YouTube. ¿Cómo surgió la clarividencia en vos? Yo veo, siento y escucho cosas desde pequeña. Cuando era niñita, pensaba que era lo normal, que todo el mundo escuchaba y veía lo que yo veo. Pero a los 13 años me di cuenta de que no era así. No fue fácil porque en casa todos tenemos dones. Mi papá ganó la lotería dos veces porque vio que números iban a salir. Con lo que ganó se dio la vuelta al mundo un par de veces. Los trabajaste o los dones simplemente se desarrollaron a medida que crecías. En determinado momento surgió la curiosidad de saber qué era lo que me pasaba. Consulté a psicólogos y ninguno pudo ayudarme. Por momentos pensaba que estaba loca. Fue entonces cuando me fui a vivir a Brasil. Ahí me topé con un mundo de espiritualidad tan distinto, que inmediatamente me sentí a gusto. Empecé a frecuentar lugares donde se leen las cartas y se reciben espíritus. Y es allí donde comencé a recibir mensajes impactantes. De hecho, en ese primer viaje, me hablaron de los próximos 10 años de mi vida y con el paso del tiempo todo se cumplió. ¿Qué te pronosticaron? Que iba a ser famosa y que iba a estar en todos lados, lo que en ese momento me parecía imposible. Sin embargo, todo se fue dando tal como me lo predijeron. Con el paso del tiempo me fui a Los Ángeles y trabajé haciendo lectura de tarot en la famosa tienda de Psychic Guide, donde van los famosos, estrellas de la televisión y el cine. En seis meses me convertí en la psíquica más popular, abrí mi propia tienda en Beverly Hills, empecé a hacer radio y televisión y ya llevo más de 20 años trabajando como clarividente. Y mal no te fue. Hiciste predicciones increíbles sobre sucesos del mundo que se fueron cumpliendo uno tras otro. Al respecto, como le irá a la Argentina en 2019. Argentina está pasando por una transformación muy grande. Fue una de las grandes potencias de Latinoamérica, está en crisis, pero se va a levantar. Durante 2019 habrá decadencia económica, el dólar va a subir aún más, habrá manifestaciones del pueblo contra el gobierno y más gente emigrando hacia la Argentina. Vamos a ver desastres naturales, como en el resto del mundo, porque el planeta está evolucionando, pero después que pase este periodo complicado, el país resucitará como jamás lo ha hecho. Argentina se recupera de una manera increíble. Como serán las elecciones presidenciales de 2019. El año entrante Cristina Kirchner va a tener todos los medios de comunicación detrás de ella. Dará mucho que hablar. Un hombre de su confianza la va a traicionar. Será una persona que le juraba lealtad absoluta que, sin embargo, hablará. A ella en la tirada del tarot le sale la carta de la luna, que es cuando todo lo oculto se destapa. Cristina corre peligro de ir presa porque, además, le sale la carta de la justicia al revés, es decir que finalmente, deberá pagar por sus delitos. No le recomendaría que intente una reelección. Le diría que mejor se quede en su casa. Por otro lado, veo que Mauricio Macri podría ser reelecto para la presidencia. No termina muy bien este primer mandato, pero le va mucho mejor que a los otros candidatos en las elecciones. Es el que tiene más apoyo. Veo también que al final de su segundo mandato podría sufrir serios problemas de salud, que involucrarían al corazón y al páncreas. Veo además que no tendría la fuerza necesaria para cumplir con el mandato como todos esperan. Hiciste hace un tiempo una predicción muy fuerte sobre la vida de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Sí, las cartas dijeron que Trump podría sufrir un atentado de muerte en el segundo mandato, es decir que sería reelecto. Y que atentaría contra él un joven de 33 años, norteamericano. Que Trump no moriría inmediatamente, pero sí a causa del atentado. Me dijeron que tenés una versión muy particular sobre Luis Miguel. Sí. Luis Miguel murió hace 15 o 18 años atrás. Las cartas dicen que él fue asesinado por orden de un hombre poderoso. Yo diría que él tuvo algo serio con un político, podría ser un presidente, y que esa persona ordenó la muerte de Luis Miguel. Las cartas dicen que murió de manera violenta, por una causa que podría tener que ver con drogas, con una deuda millonaria o con una mujer. Entonces el Luis Miguel actual es un impostor. Sí, es un impostor. Que no tiene ni el color de los ojos, del cabello ni la textura de piel que tenía Luis Miguel. Y lo más alarmante es que la madre del cantante, Marcela Basteri, está acá en la Argentina. Es esa mujer indigente que fue encontrada el año pasado, las cartas lo afirman. Sin embargo, nada ha pasado. Dime, ¿no te parece sospechoso que Luis Miguel no haya querido venir a buscarla, hacerle una prueba de ADN para comprobar que sea ella, si se ha pasado media vida buscándola? Las únicas que la reclamaron fueron las primas del cantante tratando de sacar una prueba de ADN que nadie dejó hacer. ¿Quién está tapando esa muerte? También das unas fuertes predicciones sobre terremotos. Sí, México se va a partir en dos. El volcán Popocatépetl va a estallar antes de febrero y la ciudad de México va a quedar devastada. Luego ocurrirán más fenómenos en el mundo. 2019 es el año de los terremotos, toda la Tierra va a temblar. En Chile habrá un terremoto masivo, habrá más temblores en Buenos Aires, en Neuquén habrá explosiones volcánicas, habrá un sismo en Colombia, un tsunami en las costas de Panamá y Costa Rica y también habrá actividad de un volcán en Italia. Y en 2020 habrá un temblor muy grande en Los Ángeles, que la dejará destruida. ¡Gracias!